Ey, voy listo para empujar, aplanar, para caminar Con uno, dos y sin parar, una brecha voy a formar No te encanta el ver llover y correr es nuestro placer La maleza hay que quitar, haciendo un camino y atravesar Les mostraré cómo es trabajar, es entrar y el pasto aplastar Al terminar tú podrás correr y después las plantas verás crecer Wow, hay pasto que pisar, wow, hay trabajar Pues el libro va, un camino a hacer, para pasar después de llover Todo mundo venga allá, ya vamos, para atravesar, ya vamos Este lo sabe cómo se hace, allá voy, y nadie nos detiene Ven a cantar esta gran canción y celebrar con emoción Ponte muy listo, aquí estoy, háganse un lado que deprisa voy Wow, hay pasto que pisar, wow, hay trabajar Pues el libro va, un camino a hacer, para pasar después de llover Es así que yo los ayudo, para también apoyarnos a menudo Y nos cuidamos juntos más en estos asuntos Desde que recuerdo, ahora te muestro, ve Paso a paso, dar, dar, pisa bien otra vez, para no tropezar Y sin dejarte avanzar, es lo que hago con más pasión Wow, hay pasto que pisar, wow, hay trabajar Pues el libro va, un camino a hacer, para pasar después de llover Wow, hay pasto que pisar, wow, hay trabajar Pues el libro va, un camino a hacer, para pasar después de llover Pues el libro va, un camino a hacer, para pasar después de llover Gracias por ver el video.